Le contamos que el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, anunció un proceso en contra del senador Arturo Murillo por racismo y discriminación. Racismo, discriminación, que está tipificado en la ley 045, está incitando al racismo. Entonces nosotros como comité de lucha contra el racismo tenemos la obligación de hacer el proceso a Arturo Murillo. El comité lo está haciendo al Ministerio Público, que nos parece el más adecuado, pasándonos por la Comisión de Ética por su falta de consistencia en el cumplimiento de la ley. Fue la semana pasada que el senador de Unidad Demócrata, Arturo Murillo, dio a entender que las personas blancas son honestas, mientras que los indígenas no lo son, lo que llevó a que se desaten críticas al parlamentario y que la tarde de este lunes llevará al viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de racismo y discriminación. En el partido de Murillo se le dan que cada persona es el responsable de los actos que comete y de las palabras que dice. No suscribimos las declaraciones de Arturo Murillo. Si él considera que hay una diferencia en la administración de los recursos del Estado, de los proyectos públicos, que se diferencie en base a las diferencias étnicas, culturales y fenotípicas, es solamente criterio de Arturo Murillo. De ninguna manera estamos de acuerdo y evidentemente es una declaración muy desafortunada.